En este momentico estoy trabajando el proyecto Mission TIC 2022, lo estoy haciendo a través de la Universidad de Caldas. Me parece un proyecto supremamente interesante darle la oportunidad a jóvenes de que se formen en las tecnologías de la información, sobre todo en el tema de programación que es tan importante y tan demandado últimamente. Lo que necesitamos es que nuestros jóvenes adquieran las habilidades necesarias para conseguir unos buenos trabajos o, por qué no, sus propios emprendimientos.